El objetivo del proyecto de ley que se llevará en noviembre a las Cortes es dificultar al máximo las prácticas de fracking en la región. Así lo ha decidido hoy el Consejo de Gobierno. Esta práctica es una práctica arriesgada, que supone más riesgo que beneficio. Nos hemos puesto en este caso del lado de la prudencia frente a la temeridad. Hemos hecho un ejercicio de prudencia, que es el que nos demandan nuestros ciudadanos y es el que este Gobierno se comprometió a hacer desde el primer día. En el Consejo de esta semana se ha hablado también del río Tajo tras la polémica por la espuma aparecida a su paso por Toledo hace más de una semana. Martínez Arroyo vuelve a garantizar que no se han producido vertidos en la región y que esa espuma puede deberse a la subida rápida de caudal por las lluvias. Por eso la espuma volverá a aparecer en los sitios donde haya saltos de agua, pero dice que la responsabilidad de las cuencas es del Gobierno Nacional. Y desde luego vamos a pedir explicaciones e investigación clara, precisa, sobre qué está sucediendo y sobre si ha podido haber algún vertido fuera del ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Para el delegado del Gobierno en la región, sin embargo, la responsabilidad es de la Junta y dice que tiene informes. Yo soy una persona seria y cuando los informes los ponga sobre esta mesa, porque haré rueda de prensa, pues se sabrá cuál fue la causa del espuma en Toledo. Algo que niega el consejero. Yo creo que lo que corresponde es que el delegado del Gobierno pida disculpas por su error, error grave, teniendo en cuenta que se trata de una competencia exclusivamente estatal. Pero el delegado hoy también sale del paso de esta manera tras el tuit que esta mañana publicaba el portavoz del Gobierno Regional, donde hace alusión a las declaraciones que en la última semana ha realizado José Julián Gregorio en torno al origen de la espuma. Respuesta a su vida de tono del delegado. No suelo hacer caso a niños que no se les ha caído el diente de leche y que van en coche oficial. Polémicas sobre el tajo aparte. Hoy también Martínez Arroyo adelanta que el Gobierno decide en dos semanas si se autoriza o no el proyecto de tierras raras en el campo de Montiel, Ciudad Real, ya que actualmente están realizando un informe sobre esta cuestión. Gracias.